Siguiendo con el espacio en esta oportunidad me siento muy complacida el tener aquí el manager de las estrellas orientales. Necesitaría yo mucho tiempo para llenar la página de Alfredo Griffin, pero como ustedes saben, el hombre sale en estos momentos de entre o de breve momento para Miami y el programa es muy corto, por eso no te doy todos los honores que usted se merece para recibirlo en la mañana de hoy. ¿Cómo te siente? Muy bien, gracias y más contento por tener la primicia o el privilegio de ser el nuevo primero en tu programa nuevo, así que gracias. Eso tú siempre me das suerte, Alfredito. Cada vez que yo tengo que moverme de un canal, corro atrás de ti. Eso es indiscutible. Pero ahora mismo, Alfredito, como yo sé que tú estás muy apuradito, porque tienes que salir a seguir trabajando, a seguir enlazando, hablando y dándole la mente a todos tus peloteros. Cuéntame, ¿cómo andan esos preparativos? Pero antes de hablar de Adrián, de Bautista, de todos esos muchachos que tú vas a ver, la fanaticada, ¿cómo se siente? Los preparativos del estadio. ¿Cómo anda esto por aquí, por San Pedro? Bueno, fíjate, la fanaticada está ansiosa. ¿Sabes qué pasó este año sin béisbol en San Pedro? Sin béisbol. Y se quedó el pueblo muerto, hay que decirlo. Y luego ese es lo primordial en San Pedro. Y este año se siente el murmullo, ya se siente el murmullo de la fanaticada ansiosa. ¡Qué bueno! Por ver los preparativos del estadio principalmente, que están trabajando fuerte. Y el afán de nosotros por integrar un conjunto competitivo. Y se siente, antes de ayer estuvimos en el estadio en una rueda de prensa, con el doctor Matos de Río, los ingenieros de la obra. Y se habló, se habló de la obra y los preparativos del estadio están muy avanzados. Concretizó el ingeniero de que él daba seguridad de que a principios de octubre, ya como el 5 o el 10 de octubre, por ahí, iban a estar todas las instalaciones instaladas. Así que eso fue una noticia muy importante. Y ahí seguimos nosotros con el preparativo nuestro, que es la estructura del equipo. Hemos trabajado por primera vez fuerte, en conjunto. Algo que no se ha hecho en el tiempo que tengo yo militando con la Secretaría Oriental, y es de reunirnos semanal y buscar los puntos débiles, todos los problemas. Buscando nueva estrategia. Exacto. Y no ha ido bastante bien. Hasta ahora ya tenemos la mayoría de los importados contratados. La llegada de Junio Novoa, Alfredito, ¿ha sido algo muy beneficioso para ustedes? Sí, muy beneficioso, puesto que Junio es ahorita el encargado de la escuela de los Diamondback, aquí en Santo Domingo. Y tiene una facilidad, más facilidad que yo, de obtener jugadores de esa organización, puesto que le dan el privilegio al estar militando con ellos, de darle permiso más fácil que otro cualquiera que tenga la facilidad, pero no tan fácil como Junio. Y gracias a Dios hemos concentrado un conjunto hasta ahora que yo creo que va a competir con los cuatro equipos. Hablando de conjunto y hablando de figura, ¿piensan ustedes, estrellas orientales, de que tendrán la oportunidad, o nosotros todos tendremos la oportunidad, de ver de cerca a Julio César Franco este año con las estrellas? Yo creo que sí. Julio conversó en breve con usted y en el fondo se sentía que él quería jugar aquí. Él está meditando ahorita en México y yo creo que todo el mundo sabe que quedó libre el debate en la Liga Mexicana y ahorita estaba participando en los play-offs. Y sí, se sintió en el fondo el deseo de volver a jugar aquí en República Dominicana. Así que las puertas están abiertas para Julio, como siempre, y ahí es mi compadre, mi paisano, amigo. Y ojalá, puesto que fuera una gran cosa para nosotros, ya con los jugadores que hemos obtenido de los azucareros, que a eso vamos, después que termine el programa, tratar de convencer a Adrian Beltré, a Bautista no hay problema, porque ya Bautista nos prometió que iba a jugar, y a Wilson Heredia, que todo el mundo lo conoce, Wilson también está... ¿No habrá ninguna espinita con Wilson, por todo lo que le pasó a su hermano? No creo, no creo. Lo importante entonces es tener ese gran equipo conformado. El equipo está bien estructurado. Tenemos dos americanos, Bency Wilson y Rob Wilson, creo que es el otro. Son dos jugadores, uno está en Granda Liga ahorita, el otro en AAA, pero ya tienen experiencia de pelota de Invernal, y ya ellos saben los trabajos que se pasan. Así que ya están preparados y va a ser una ayuda muy buena, en conjunto con los novatos que tenemos este año, como Rosario, y este muchacho, Osuna, Lugo. Un equipo joven, con mucho talento este año, va a ser bastante exitoso. Yo pienso que sí, porque tú has dicho algo que es clave en un equipo. Es la primera vez que ustedes están trabajando en equipo y se reúnen semanalmente para estudiar todas las estrategias, que a medida se van presentando en el camino. O sea que yo pienso que ustedes, aparte de la suerte, ya tienen lo que les hacía falta, esa estrategia, ese punto. Bueno, si ese era el caso, yo creo que este año estamos preparados, y con la ayuda de Dios, y los jugadores no son las lesiones, todo va a marchar bien este año. Todo va a marchar bien. Bueno, de todas maneras, les deseamos un feliz viaje, que traiga buenas noticias, principalmente con Adrián Beltré, el que está más difícil ahora mismo. Adrián es fácil de manejar. Es fácil de manejar. Humilde, tranquilo. Porque está cansado, tú sabes que ven en cansadito. Muchacho joven, no sé qué. Ah, la juventud, ¿verdad? Bueno, gracias, compadre, y un placer haberlo tenido en mi primera encerrega por aquí, por el Canal 10, que se les habla el nacional. Gracias a ti, Milagro. Gracias.